Continuando en Juliaca, el debate de candidatos al Congreso por Puno estuvo a punto de suspenderse, esto debido a la llegada de las llamadas portátiles de los partidos políticos participantes. En las instalaciones del Sindicato de Comerciantes Minoristas y Mayoristas de los Mercados, Zucma San Román, se desarrolló el primer foro panel de propuestas de candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino. Lamentablemente, las llamadas portátiles o grupos de simpatizantes de cada candidato fomentaron desorden, por lo que no se pudieron exponer en un ambiente adecuado las propuestas de los 17 candidatos al Congreso y uno al Parlamento Andino presentes. El encuentro dejó mucho que desear. Al final, algunos de los candidatos se retiraron luego de cruzar palabras de grueso calibre. Entre los simpatizantes, los de Alianza por el Gran Cambio fueron de los más entusiastas. Sin embargo, uno de los candidatos del partido aprista fue agredido. No sé quiénes eran, pero la cosa es que no hay mis lentes. ¿Se han robado los lentes? Mis lentes no hay. Mis lentes no hay y me han golpeado.